Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Antonio Solorza Noceta, soy entrenador en jefe del equipo de boxeo de la UNAM y también entrenador a cargo del equipo representativo de boxeo. Todavía no me la creo, me siento muy halagado, muy orgulloso, muy feliz, muy contento y todavía no me la creo, pero en suma es muy bueno, es grandioso este reconocimiento, es una distinción enorme y pues ojalá entrenan más. Ahorita entrenan más hombres, pero poco a poquito se ha ganado el afecto a las chicas y han querido integrarse, el igual que es poco, pero ahí vamos, las mujeres también pueden y las mujeres son muy buenas. De hecho yo comentaba siempre que una pelea de hombres es como tranquila, pausada, pero nada más suben a las chicas y se van con todo, sepan o no sepan, pero sea bien. Yo detecto actitudes, detecto capacidades técnicas, sobre ellas trabajamos y realmente la motivación te decía, se da al ver a sus mismos compañeros que ya ganaron este campeonato, que ya quedaron primer lugar en X campeonato, entonces es como que una retroalimentación en grupo. O sea, o sea, se les impulca que sean disciplinados, que sean constantes, todo para qué, para que tengan una buena preparación técnica, física y no nos gusta perder. Entonces les damos las bases, les exigimos para que al momento de subir al ring, pues les levanten la mano. Les decimos, ustedes vengan a entrenar, cumplan con su entrenamiento y al momento de subir al ring, el requisito va a ser nada más que les levanten la mano, en señal de vencedores. Claro que sí, está toda la comunidad universitaria invitada para que asista a las instalaciones de Ignacio de Buceo, que acudan directamente conmigo o con el presidente de la asociación. Y aquí les daremos mayores informes para que vengan a practicar este bonito deporte, que sepan bien los requisitos y cuanto antes comencemos. Me siento muy orgulloso, como te vuelvo a repetir, no es una carrera fugaz, ya llevamos tiempo aquí en la asociación, como quien dice también por ahí, estoy ahorita cosechando lo que ya sembré a lo largo de todos estos años. Pues la verdad es muy padre convivir con los chavos, trabajar con el ambiente que ellos desprenden y pienso estar aquí hasta que Dios quiera.